Desde los cuatro puntos cardinales de Bolivia, con amor, llega para ti la agrupación en clase No sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Solo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Y vamos todos, todas, a saltar Un, dos, tres, cuatro, arriba y arriba Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Solo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor No sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Solo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor Ya nos vamos, pero volveremos La pasión, buenísimo, enlazo, les acaba con amor La pasión, buenísimo, enlazo, les acaba con amor Ya lo sé que estás lejos de mí, no quiero más sufrir por tu amor La pasión, buenísimo, enlazo, les acaba con amor